¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Jiménez González José Eduardo y yo les voy a presentar lo que es el tema de la virtualización de dispositivos de entrada y salida más específicamente vamos a ver lo que es la virtualización directa y otro tema que se llama Pass-Through y más específico pues el Pass-Through de una GPU para empezar les voy a hablar de varios conceptos que nos van a ayudar a entender esto mejor por ejemplo ¿qué es la virtualización? pues la virtualización es crear una versión virtual de un dispositivo o recurso como puede ser un servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o hasta incluso una computadora completa dicho esto pues vamos a ver qué es una máquina virtual, una máquina virtual no es más que la representación, valga la redundancia, virtual o emulación de un equipo de cómputo que incluye desde su sistema operativo, dispositivos de entrada y salida, memoria, disco, etcétera y bueno vamos a denominar como West a la computadora que vamos a virtualizar y vamos a denominar como host a la máquina física donde éste va a ejecutarse bueno todo esto es gracias a un software, hardware e incluso también firmware que se le va a denominar como hypervisor o hypervisor el cual se va a encargar de separar los recursos de nuestra máquina y distribuirlos de manera apropiada para que puedan ser utilizados por una máquina virtual o varias máquinas virtuales ese será el caso. Tenemos dos tipos de hypervisor, el primero de ellos es el nativo y éste corre de manera directa en el hardware del host de forma que tiene un mejor tiempo de respuesta es decir una lactancia mejor y muchas veces en inglés o en varios textos se van a referir a éste como bare metal un ejemplo de este hypervisor puede ser por ejemplo Shen, Shen es un proyecto open source que inició por ahí del 2003 y Shen maneja un concepto que se llama para virtualización que vamos a ver más adelante y que de ahí saca bastante provecho luego tenemos el tipo 2 el tipo host y bueno este tipo de hypervisor corre de manera convencional sobre nuestro sistema operativo del host y como lo haría cualquier otro programa va a correr el sistema operativo WEST como si fuera un gran proceso dentro de nuestra computadora y ejemplos de estos los conocemos bastante de hecho por ejemplo es Oracle VirtualBox, VMware en el caso de macOS es Parallels Desktop también y Kemu en el caso de Linux y vamos a ver un poco más de Kemu más adelante bueno tenemos aquí lo que es las máquinas virtuales basadas en kernel o KVM KVM no es más que un módulo de virtualización que se encuentra dentro del kernel de Linux de manera que éste pueda funcionar como un hypervisor bare metal y fue añadido a partir de la versión 2.6.20 y desde ahí ha venido ganando bastante popularidad debido a que pues es más rápido pero no y bueno tenemos aquí un pequeño diagramita tenemos aquí nuestra máquina virtual que corre en Kemu como les había comentado pero pues el hypervisor en este caso pues ya vendría siendo un bare metal tenemos acceso entonces directo al hardware y bueno vamos a pasar con ver lo que es el DMA que es el DMA como su nombre lo dice Direct Memory Access pues permite el acceso a memoria directo a cierto hardware de la computadora de forma independiente al CPU para que no se utilice al momento de hacer transferencias es una característica que es esencial en las computadoras modernas ¿por qué? porque bueno les explico rápidamente hay tres formas de transferir información entre dos dispositivos la primera es la programada y la segunda es que se inicializa y termina por medio de una interrupción y lo que viene siendo el DMA ¿cuál es la diferencia con las primeras dos? que son similares pero que tienen una diferencia grande pues en estas transferencias se utiliza el CPU entonces la ventaja que teníamos en aquel entonces era de que el CPU limitaba de cierta manera la velocidad a la que se iba a transferir pues lo que queríamos y también pues eso que utilizábamos el CPU entonces no era como que muy bueno que digamos después este bueno la diferencia entre el programado y que se inicializa o termina por medio de una interrupción es precisamente eso en el primero pues el CPU cada que se iniciaba una transferencia tenía que esperar a que los dispositivos estuvieran listos y pues tenía que perder tiempo esperando esperando en lugar de que pudiera hacer otra cosa la segunda es que precisamente por medio de una interrupción el CPU pues esperaba esa interrupción pero pues si podía hacer otras cosas y hasta que la recibía empezaba con la transferencia y la terminaba cuando también pues ya y bueno el DMA pues no necesitamos al CPU el CPU se mantiene de manera inactiva pero si no tiene acceso al bus de información que va a ser utilizado entonces pues de ahí derivan dos tipos de DMA que es el de transferencia ráfaga y el de robo de ciclos el de transferencia ráfaga pues ya más o menos del tema de los temas anteriores se imaginaron más o menos de que va pues ahí la transferencia decía pues déjalo como una ráfaga mientras que en el robo de ciclos pues es precisamente eso el DMA transfería por ejemplo un byte de información y después devolía el control del bus al CPU para que pudiera ejecutar tareas después de cierto tiempo regresaba el control al DMA y asoció sucesivamente hasta que pues terminara esto es algo más concurrente si lo vemos así o al menos yo lo entiendo así bueno ya vamos a ver entonces qué es la virtualización de dispositivos de entrada y salida ahora sí y bueno en palabras simples la virtualización de dispositivos de entrada y salida no es más que multiplexar lógicamente dispositivos de entrada y salida virtuales a un solo dispositivo real físico esto es ampliamente utilizado en escenarios de cloud computing, data centers, etc. y ustedes preguntarán bueno por qué, por qué yo querría hacer eso bueno pues ya que lógicamente podemos utilizar el mismo dispositivo físico en varias máquinas virtuales por ejemplo eso pues en casos de servidores pues nos ayudan a un mejor performance, reducción de costos, etc. la cantidad de equipos a emplear se reduce y también tiene ciertas mejoras dentro de la seguridad en algunos sistemas que hablaremos más adelante de ellas y bueno ya que empezamos hablando acerca de los beneficios que tiene la virtualización de dispositivos de entrada y salida vamos a entender que existe una separación entre la implementación física y lógica que tienen estos dispositivos esta separación que existe entre lo lógico y lo físico nos va a permitir flexibilidad flexibilidad porque el dispositivo lógico que tenemos no precisamente va a depender de un solo tipo de dispositivo físico de forma que podamos a lo mejor intercambiar entre ellos y esto a su vez nos va a traer como beneficio portabilidad otro de los beneficios que tiene esta separación es la migración en vivo la migración en vivo no es más que la habilidad que tenemos de mover una máquina virtual es igual de una computadora a otra con diferente hardware diferentes dispositivos de entrada y salida diferentes configuraciones etc y también la habilidad de pausar y resumir una máquina virtual en otro determinado instante de tiempo aparte de la separación también tenemos otro concepto que se llama interponer flujos de entrada y salida nos trae también otros beneficios como por ejemplo la agregación de dispositivos de entrada y salida es decir que múltiples dispositivos físicos podemos exportarlos como uno solo a la máquina virtual entonces por ejemplo tenemos aquí múltiples unidades de almacenamiento que podemos exportar como una sola y que nos trae como beneficio incrementar su capacidad múltiples escrituras, mejor tolerancia a fallos y mayor seguridad ¿por qué mayor seguridad? es lo que les comentaba hace rato bueno supongamos que hay una transferencia y supongamos que está encriptada si nosotros interponemos el flujo de datos de entrada y salida podemos a lo mejor implementar capas de seguridad avanzadas como por ejemplo un firewall o un sistema de detección de intrusos que se encarguen de analizar paquete por paquete entonces pues los beneficios suenan bastante bien ya sea por la parte de la separación o el interposing suena bastante cool sin embargo esto nos trae obviamente pensar que tiene problemas de desempeño digo la capacidad o la flexibilidad que tiene pues creo que si nos causa un poco de ruido al pensar que podemos cambiar entre diferentes dispositivos físicos a uno solo lógico ¿no? y que siga siendo el mismo entonces tenemos aquí problemas de semántica y para ilustrar esto mejor les voy a platicar un poco de lo que sucede cuando una máquina virtual solicita una operación de entrada y salida cuando por ejemplo una aplicación en una máquina virtual realiza esta solicitud primordialmente esto va a pasar por el IOS stack bueno el stack de entrada y salida de esta máquina virtual y esta se va a encargar de pasarla al driver correspondiente bueno aquí vemos que está el agendador de entrada y salida recuerden que pues esto va a funcionar casi casi como si fuera una computadora real todos los procesos que tiene una computadora o un... si una computadora pues los va también los va a simular aquí entonces este... supongamos que pasa por el agendador y después va al driver del dispositivo el driver del dispositivo lo que va a hacer va a hacer es intentar comunicarse con nuestro dispositivo de entrada y salida virtual por ejemplo un disco y al momento de que intenta hacer eso del lado de nuestro host pues el hypervisor va a atrapar eso y va a atrapar eso va a pasarlo también por el agendador y después también al dispositivo de entrada y salida por medio del driver cuando nuestra solicitud termine de ser operada pues nos va a mandar el dispositivo físico una interrupción de que esté terminó y nuevamente va a pasar y va a pasar primero por el stack de la máquina host para posteriormente de nuevo regresar a la máquina virtual bueno ya que llegó al stack pues el hypervisor se va a encargar pues de terminar que máquina virtual le corresponde de interrupción y va a regresar de nuevo a nuestra máquina virtual donde también por medio de otra interrupción virtual se le va a indicar pues que terminó la operación de entrada y salida entonces ya que les expliqué un poco del proceso que tiene pues tenemos aquí varios problemas tenemos problemas de contención cuando existe muchas solicitudes en nuestro hypervisor usualmente lo que va a hacer va a ser descargar trabajo a diferentes núcleos del procesador para que se encarguen pues de todo esto ¿no? el problema de hacer esto es que pues nos va a dejar menos núcleos para nuestra máquina virtual y recordemos que nuestra máquina virtual no es más que una mera ilusión de una computadora no es que tenga su hardware independiente sino que depende del hardware del host no solo tenemos este tipo de contención en el CPU también tenemos contención del lado del dispositivo si tenemos varias solicitudes de entrada y salida hacia nuestro pobre dispositivo pues va a haber un problema de agendación pues si el agendar estas operaciones va a resultar tedioso y usualmente nos va a provocar pues demoras en la respuesta que va a tener hacia las máquinas virtuales aquí el hypervisor pues es el encargado de prevenir que pues las máquinas virtuales monopolicen los recursos de la computadora y va a tener que pues negar el servicio a otras también para esto pues nuestro hypervisor debe de tener pues ciertas políticas estrictas para precisamente pues evitar este tipo de situaciones bueno otro problema que tenemos es el de las interfaces complejas en los dispositivos primordialmente si nosotros tenemos este hardware virtualizado que tenga una interfaz idéntica a nuestro dispositivo físico pues va a haber una implementación transparente que pues pueda ser fácil de manejar lo malo de esto es de que precisamente el hecho de que sea fácil de manejar nos puede tener un costo muy grande en la emulación de ese hardware complejo que a lo mejor no estaba diseñado o no está diseñado para ser virtualizado entonces tenemos por ejemplo aquí un disco id para un disco id pues tenemos varias cosas a considerar necesitamos de instrucciones de in and out ahí no nos puse out perdón tenemos este también saber la longitud del dato que vamos a transferir el número del sector las direcciones necesitamos del dma necesitamos de interrupciones y de un buffer y también necesitamos de varias instrucciones trampa que son las instrucciones trampa las instrucciones trampas son cuando necesitamos saltar a un nivel privilegiado para poder ejecutarlas y pues bueno nosotros no estamos corriendo sobre un hardware físico sino que estamos corriendo sobre un hardware virtual entonces pues se requiere bastante consumo de procesamiento para poder hacerlas entonces esto es un problema esto es un problema porque nos va a costar nos va a costar pues implementarlas y nos va a costar desempeño como veníamos hablando desde un principio entonces si nos va a costar desempeño y implementarlas que podríamos hacer bueno por ejemplo podríamos utilizar algún driver alternativo como por ejemplo un disco SCSI que pues puede alcanzar la misma funcionalidad con menos trampas y reducir los costos de la emulación pero bueno recuerdan que les mencioné a los hypervisor de tipo 1 y no sé si los mencioné pero si sí lo hice pues mencioné a Shen Shen implementa varias cosas que nos ayudan a la para virtualización bueno vamos a hablar ahora sí de qué es eso que es la para virtualización pues bueno la para virtualización no es más que el uso de hardware optimizado de manera que nos podamos comunicar con algún dispositivo de la mejor manera posible reduciendo obviamente pues los costos de implementarlos de trabajo que éste tiene para poder comunicarse con él y este por ejemplo si tenemos una interfaz de disco que esté paralizada puede ser que el código que emula acepte vía de memoria compartida segmentos que se comparten entre por ejemplo el controlador y el emulador permitiendo que pues prácticamente la comunicación entre estos sea cero y que pues pueda pasar de una manera directa ¿no? o más o menos así esto pues más o menos está tendiendo a lo que es el concepto de pass-through y vamos a ver también qué es el pass-through bueno el pass-through bueno aquí podemos ver que este es un ejemplo por ejemplo de algunas implementaciones en hardware que nos van a ayudar precisamente a la para virtualización o a mejorar el proceso de virtualización estas son las tecnologías por intel tenemos aquí algunas tecnologías que seguramente en su computadora ustedes tienen a la disposición si tienen un procesador más o menos moderno porque pues esto ya lleva bastantes años bueno ¿qué es el pass-through? pues bueno el pass-through es un modo que nos permite eliminar tanto la emulación como la implementación de tener que manejar con estas interfaces y a pesar de que el pass-through puede sonar como algo maravilloso algo que nos va a quitar pues todos los problemas también introduce ciertas limitaciones y problemas en la implementación que tenemos que lidiar con ellas ¿no? ¿por qué? porque pues esto nos quita prácticamente todos los beneficios de la portabilidad ya que pues ahora sí tendríamos que estar atados a un dispositivo físico en específico entonces todas las características clave que yo les había mencionado como la migración en vivo y la portabilidad pues desaparecen ¿no? uno de los grandes retos del pass-through es la manera en la que utilizan el DMA ¿recuerdan lo que les dije que era el DMA? bueno pues el problema fundamental del pass-through es de que la máquina virtual pues usa la noción de memoria que tiene sobre esa máquina no sobre la implementación real entonces pues eso difiere y no solamente permitiría acceder a direcciones de memoria que no le pertenecen sino que también nos introduce problemas de seguridad problemas de seguridad grandes porque pues podríamos por ejemplo acceder a por ejemplo direcciones de memoria de otra máquina virtual entonces pues ahí ya el proceso de bueno la aislación que tienen se pierde totalmente entonces algo que implementaron para mejorar esto es introducir otra unidad de manejo de memoria específica para los dispositivos de entrada y salida y a este se le va a llamar IOMMU o Input-Output Memory Management Unit unidad de manejo de memoria de dispositivos de entrada y salida en español y para cada máquina virtual el IOMMU va a estar programada de forma que pues se puedan llevar a cabo las solicitudes de manera correcta el IOMMU se va a encargar de rutear o conectar la localización correcta en la máquina bueno en la implementación física y va a generar pues un error en caso de que pues no sea posible el IOMMU también permite al controlador o al driver de la máquina virtual programar el DMA a través de su noción de memoria virtualizada de forma que pues sea más fácil para el Hypervisor y también que mantenga su poder de decidir a qué máquina virtual le va a corresponder cierta memoria física entonces de manera que pues el IOMMU viene a resolver pues los problemas que les había comentado y bueno una vez más a pesar de que pues el IOMMU nos garantiza de manera segura y eficiente que los dispositivos estén conscientes de que están siendo virtualizados también hay otras implicaciones que requieren pues nociones más avanzadas tales como suponer este por ejemplo operaciones de remapeo de paginación dinámicas también este en donde pues por ejemplo está el concepto de memory bueno overcoming memory donde el hypervisor puede reclamar RAM a través de demanda de páginas y todo ese tipo de cosas que pues acabamos de ver con el profe entonces pues ciertamente tiene que ser mejorado y de hecho recientemente hay un concepto que se le llama virtual IOMMU en donde pues algunos de esos problemas se solucionan en este concepto por ejemplo el hypervisor ahí sí es capaz de modificar los mapeos de memoria de manera segura y nos permite de nuevo la capacidad de interponer las operaciones que existen entre este IOMMU físico y el virtual entonces podemos seguir preservando pues buen performance y permitirle al hypervisor que siga manejando y administrando pues todo lo que le dé la gama tenemos aquí entonces un diagrama de lo que es el GPU Pastro y pues nada eso sería todo de mi parte pensaba mostrarles un ejemplo y si lo tengo funcionando pero pues ya no tengo tiempo de hecho ya me pasé el tiempo de exclusión y pues bueno esto sería todo compañeros muchas gracias por su atención